Imagínate que estás con tus amigos, ves a tu ex y te dicen, compadre, te fueras con ella otra vez, y dices, no, pero ya pedo, ya borracho, quién sabe. Así que si entienden su... A ver, ¿quién está tomando esta noche? ¿Aún están todos? ¡A ver, a ver, a ver! Por allá vi la bandera mexicana, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Y a Texas, mi compadre de Texas, acá! ¡Y a Texas, mi compadre de Texas, acá! ¡Y a Texas, mi compadre de Texas, acá! ¡Y a Texas, mi compadre de Texas! ¡Y a Texas, mi compadre de Texas, acá! ¡Y a Texas, mi compadre de Texas, acá! que andan faltando tus besos y que te comen tu corazón no ser tu última por lo esperándote aquí para que en mi cama no caes pero ya te lo quiero saber un día que está tan borracho y tú con un chingo de cerco más te olvidé mi corazón el lado que me hizo querer la vida no me lo seguí los pies de tu seguridad si quisiera ir a buscar pero no lo puedo abrir si no todo dice todo entienda no serías que haya estado fiesta que aquella vez que te arreguló fue porque soñó con junio pero ya no lo será pero ya te lo quiero saber que tu vida de esa tal vez tenga que te con uno te hila y encima te extrañas y encima y eso tú lo sabes pero ya te lo quiero saber pero ya te lo quiero saber que me andan faltando tus besos y que te comien tu corazón cuando haces tu última cosa te esperas encontrar yo para que en mi cama no cae bien pero ya te lo quiero saber va a Allah quien sabe amasija ¡Gracias!